Sonido de amor, a través de las ondas, sonido tierno envolvente, mi corazón, mi corazón fluye, fluye al alba, libro y abro mis ojos claros, tu imagen viene de pronto, tu cara morena, tu sonrisa, tu aroma, vine por encanto, no hay sombras en este valle, porque prevalece tu luz, que me llega mi alma, que me asombra, tal es el amor que me enje mi corazón, mi cuerpo dormido, sumido entre sombras y tinieblas del ayer, ahora luce amada mía, tu imagen, tu cara morena, tu sonrisa esboza, tu aroma, penetra mi alma, sonido, sonido de amor. A través de las ondas, sonido tierno envolvente, mi corazón, mi corazón fluye, fluye al alba, abro mis ojos claros, tu imagen sobresale, tu cara morena, tu sonrisa, tu aroma, incensante, vine por encanto, no hay sombras en este valle, es tu luz, es tu luz que me llega a mi alma, que me asombra. o o o o o o Oh, 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 oh.